Me mando llamar María Salomé Se ha contentado porque le toqué el Tao, Tao María Salomé Se ha contentado porque le toqué el Tao, Tao María Salomé Ya se contentó María Salomé porque le gustó esto que yo le toqué Ya se contentó María Salomé porque le gustó esto que yo le toqué No estés furiosa te quiero complacer con mi nota María Salomé No estés furiosa te quiero complacer con mi nota María Salomé Música 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 Música